No, hay un gato ahí. A ver, no lo veo. ¿Por qué hay un gato ahí en un carro? ¿Eh? Se está mudando. A ver. Se va a poner. El palo del gato, ajá. Pero espérate, ya se metió, porque ahí estaba feliz el menino. El pequeño menino. Había un gato. Pero nos salió a saludar. Ahí está. Qué cosa más linda, qué cara más bella. Hemos llegado. Ya el clásico rato. ¡Eh, Lorena! ¿Cómo estás? ¡Oh, darling! ¡Qué cara más bella! ¿Por qué estás dramático? ¿Por qué estás dramático? ¿Qué es el drama ahora, darling? Estos dos. A ver, amor, ¿cuáles nos vamos a poner hoy? Estos dos son muy lindas. Ajá, ajá. ¿Y esta colera? Vamos a poner estas también. Okie dokes. Doña Florinda. Está cansada. A ver. ¡Wii! 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 Ay, no, sí, cariño. Ya. Acuérdate que yo estoy agotada desde ahorita. No me he podido despertar. Son casi las once de la mañana. Almost eleven. I'm still tired from last night. A lot of sugar. Mucha azúcar. Sugar rock. No, el evento de mañana, ¿no? Estamos aquí ya, tú sabes, probándole a la modelo. Es que ya ninita tiene su evento mañana en Miami. ¡No puede ser! ¿Qué estás haciendo? Halloween fue ayer. Ayer fue el Halloween. ¡Ah! ¡Que haremos rock! Estoy súper emocionada porque hoy desde ya pueden encontrar la colección Talia Sodi en Promoda. Vayan a su Promoda más cercano y vayan a ver todas las piezas que están bellas, deliciosas, increíbles. Ustedes me preguntaban que para cuándo yo lanzaba la colección en México. Bueno, pues aquí está la colección Talia Sodi ya en Promoda. O sea, que vayan, hay de todo. Está preciosa, está elegante, está cómoda. La ropa en México ya la tienen diseñada especialmente la colección Talia Sodi para ustedes. Y nos vemos pronto, pronto en México. All right, ahí vamos. Después de un día de súper glamour, vamos a la calle de Manhattan a andar. Y vamos caminando en Manhattan después de un día de súper glamour. Aquí voy solita. Que tengo una junta. ¡Qué día largo! ¡Qué día largo! Ya hay un tráfico impadido. Esto me da muchísima emoción. Ya están en Mix Up comprando su disco para que pronto nos veamos. Nos vamos a ver ya. Este fin de semana. Este fin de semana. Estamos juntitos. Miren, por favor. Gracias. Es que esto es la bendición más bella. Su amor, su cariño, su apoyo, su tiempo, nuestras historias de vida que tantos años llevamos juntos. Mis vidas, no puedo creerlo. Gracias, 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 gracias. Este fin de semana. Este fin de semana es nuestro. Nos vamos a ver, a abrazar, a besar. Ya los quiero ver ya. Aquí los estoy viendo. Vean. Vean nada más. ¿Ah? Para que estemos juntos. Ya ven. Agarra el brazalete. Miren nada más acá. ¿Qué está aquí? ¡Ay! ¡Halloween! Halloween. Mariana del Bar. Cariño, si vean esto, ¿eh? Ya está la colección nueva. ¿Ok? Promoda ya. Miren qué hermosura de cosas. Este me encanta. Ya, qué organizadísimo. Nos vemos este domingo, pero ya. Ya tienen todos los brazaletes. Tiquiriqui, 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 tán, tán, tán. ¡Ay, cariños, ya! Sola por fin. Sola por fin. En un elevador, así. Aquí a todo lo queda. ¡Ay! Quede hecha pedazos. Pero darle, a darle más. Vámonos. Ya acabé. Ya acabé. Ya acabé.